Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Peter comentando Y bueno chicos, he visto una información, la verdad que me ha sorprendido un montón Y quería compartir con todos vosotros esta información No sé vosotros si ya lo sabíais o no Pero es una información muy relevante sobre, en este caso, FIFA 19 Que no sé realmente si es verídica o no Déjame en los comentarios saber vosotros qué opináis, ¿vale? Pero bueno, dejaré el enlace de esta noticia Podréis ir, leerla tranquilamente en la descripción de este vídeo Y es que Electronic Arts estaría evaluando la posibilidad de ya no producir una entrega anual de FIFA ¿Vale? Como ha venido siendo habitual estos últimos años, ¿no? Todos estos años atrás Por lo tanto, es bastante curioso, ¿no? El hecho de no producir, no tener un FIFA cada año Sería muy raro Al igual que PES, también creo que se está planteando también con AMI Este hecho de no sacar un Pro Evolution Soccer cada año Eso lo echaría yo de menos, básicamente ¿Vale? Porque estoy acostumbrado a cada año comprar el juego Pero este año, o sea, el próximo año, a lo mejor no sería así Con el tema este de los juegos de fútbol Que cada año, pues, simplemente se ajustan pequeños detalles O arreglan pequeñas cosas Pues esto, según comenta esta noticia En vez de sacar el juego al mercado, pues, se haría mediante actualizaciones Se crearía en este caso una plataforma o versión base, según pone el artículo Que se actualizaría a cambio de un pago único, anual o bien a través de una suscripción ¿Vale? Es como si compraras el juego, pero digitalmente o algo así Tú comprarías la actualización ¿Vale? Esto iría por actualizaciones ¿Vale? Por lo tanto, se iría actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Algo así Este es un modelo de negocios que ya había sido contemplado tanto por Electronic Arts Como por otras empresas que crean juegos de deporte En este caso, Konami ¿Vale? También se habla de Konami en este artículo Estos juegos reciben apenas algunos ajustes técnicos año tras año ¿Vale? Lo hemos visto Este año con PES ¿Vale? No han ajustado muchas cosas Incluso yo diría que han empeorado con respecto al año pasado Y es lo que se comenta en el artículo, ¿no? Lo que estaba comentando Los juegos, en este caso de deportes Reciben solamente pequeños ajustes técnicos año tras año ¿Vale? Los mismos que bien podrían ser administrados con actualizaciones Estas también servirían para mantener al día Atención Los rosters de jugadores Torneos, estadios y alineaciones de cada videojuego Por lo tanto, estas actualizaciones servirían como para mantener actualizado el juego O sea, no habría ningún problema Cada vez que sale una actualización Pues en este caso tendrías que pagar por esa actualización o algo así Y pues tendrías todo actualizado Camisetas, cada año las camisetas nuevas Cada año los rostros, los rostros nuevos ¿Vale? Etcétera En vez de sacar el juego a la venta en tienda ¿Vale? Esto se podría hacer en 2018-19 ¿Vale? No se sabe claramente No se sabe si esto es cierto o no ¿Vale? No lo sé Yo sí que echaré de menos el hecho de comprar el juego Pero básicamente por nada más Entonces, no sé vosotros que pensáis sobre esto Lo veis bien, lo veis mal El tema de que no salga el juego ya cada año Un FIFA o un PES ¿Vale? Y que lo hagan mediante Que creen una plataforma en internet Y tú te tengas que suscribir Mediante pago, etc. ¿Vale? Para tener todo actualizado La verdad es que este año ha habido muchas quejas ¿No? Para FIFA 18 y para PES 18 Ha sido brutal, ¿no? La verdad es que la gente de FIFA criticando a FIFA muerte ¿Vale? En plan de que los jugadores parecen que pesan cada uno 200 kilogramos De que los jugadores parecen retarde Hay choques tontos Esto pasa también en PES, chicos O sea, este año parece que se han puesto de acuerdo las dos empresas Veremos a ver el parche de PES A ver el parche que van a sacar dentro de nada este mes ¿Vale? Prometido en este mes Veremos a ver si ese parche arregla algo Yo espero que sí Y en el tema de FIFA, pues Más de lo mismo, ¿no? En el online el handicap sigue existiendo Pero yo creo que multiplicado por 2 en FIFA 18 El online del FIFA también es un poquito defectuoso Al igual que el de PES O sea, no sé Los servidores van un poquito mal también en FIFA Youtubers de FIFA quejándose un montón Youtubers grandes, ¿eh? Los más grandes de España Yo he visto que se han quejado de FIFA 18 Del online, del retardo de los jugadores Que a veces se chocan entre sí Tontamente, no reaccionan Un jugador se va para un lado, hace lo que quiere No sé, chicos El tema del online del FIFA está en la mierda completamente El PES, pues Más de lo mismo, ¿vale? Y ya os digo Este año Ambos juegos no han sabido En este caso Posicionarse O sea, yo creo que PES Este año tenía la oportunidad de hacer algo grande Y han desaprovechado la oportunidad Completamente, ¿no? Porque FIFA No ha sido No está siendo el mejor FIFA Este FIFA 18 Pero bueno, chicos Esto es todo Un simple comentario que quería hacer Sobre PES FIFA Y esa noticia que a mí Me ha llamado muchísimo la atención Dejadme en los comentarios A ver qué opináis vosotros Nos vemos en un próximo vídeo, chicos Y hasta la próxima Adiós